Música Gracias Ingrid Giovanna, muy amables Doctor Raulito, le pido que esté aquí a mi lado la doctora García Perfecto, si Si es importante este momento de Este momento del evento Yo creo que es importante reconocer las palabras integradoras de buena voluntad De alto afecto de todas y todos ustedes De Gabriel, María Fernanda, la presencia de Cecilia De Oscar, Silvera, que me ve de allá, de Héctor De todas y cada uno de ustedes, del equipo de La Meca, de Leandro De los medios comunitarios alternativos sonoros Gracias primero a la iniciativa de todas y todos ustedes De los medios comunitarios, de la emisora La Norte Del medio carácter de Bogotá, de TV Cedritos, de La Meca De la juventud que hace radio, que hace cultura De los medios impresos sin distingo alguno Y si no hubiera sido por la receptividad, María Fernanda, que hubiera tenido Las amigas y los amigos de La JAL Te gusta que No tuviéramos ese acuerdo Que fue promulgado hace apenas algunas horas Por eso en cabeza De ustedes los dos Y Anita acabó de salir Doctora García y usted Raúl Como la persona que Radicó pues a nombre de La JAL El proyecto de acuerdo No sería posible tener este acuerdo Por eso yo le pido a las amigas y amigos presentes Que le demos un fuerte aplauso a La JAL Porque ellos fueron los que nos dieron luz verde para este acuerdo Lo digo con mucho afecto Con mucho calor humano Porque los esfuerzos que se llevan en Bogotá No todos han prosperado Este prosperó gracias de verdad a la voluntad de ustedes Seguramente más adelante en algunos meses podríamos mejorar Es que aquí nos asisten unos principios Y una extraordinaria voluntad a los médicos Que a veces no lo examinamos y no lo miramos Y es nuestro nivel de coincidencia Es que tenemos la inquietud y el derecho Del derecho a informar Veraz y oportunamente Y eso nos hace personas controvertidas Y difíciles A veces nuestros tratos Pero con los afectos hemos sido capaces De sacar grandes empresas adelante Como este acuerdo E incluso la ejecución Del proyecto de fortalecimiento A organizaciones sociales Que tiene una pequeña arista Hacia los medios comunitarios Que esperamos que La JAL Tome ya un debate de control político Con razón En razón a las inquietudes Que nosotros tenemos profundamente En esta ejecución Y porque vamos a proponer Realmente Lo habíamos dialogado con ustedes Jorge, Ivón, Marta Compañero Oscar, Roberto Sin distingo alguno Las compañeras y compañeras Cecilia Un debate para un proyecto nuevo De inversión Que esté a la altura De un proyecto de fortalecimiento Yo les pido en este momento Que escuchemos a nuestros Dos compañeros ediles Primero a la doctora Olga Y después al doctor Raúl Porque yo creo que ellos Merecen su especial Y muy especialísima atención Muy amable Muchas gracias De verdad Démonos un fuerte aplauso Entre los medios Convoluntarios Y alternativos De la localidad Primera de Usaquén Doctor Raúl Ustedes querían un consejo Local de medios De comunicación De Usaquén Yo particularmente Para uno es un honor Poder apoyarlos Y que salgan De medios comunitarios Hacen medios De comunicaciones Masivos En el distrito capital Y que trascienda fronteras De verdad que Aquí No sé cuantos medios Hay en este momento Como unos Como unos 20 Como unos 20 medios De comunicaciones Y de diferentes Que han nacido En los barrios En la parte comunitaria De los mismos barrios Que han nacido Y han trascendido Entonces de verdad Es un orgullo Enorme Estar aquí Luchamos Con ese proyecto De acuerdo De verdad que sí Lo construimos Y lo fuimos a aprobar Y ahora ya está Sancionado Publicado O sea Es una norma Que hay que cumplir Hay que Darle todas las herramientas Para que la mesa La mesa local De medios comunitarios Pues se le dé Toda esa Empuje Que tiene que dar Entonces solamente De verdad Un abrazo Para uno de ustedes Y nosotros Que somos ahora De autoridades locales Quién sabe mañana qué Pero digamos De los medios de comunicación Comunitarios Eso es parte De nuestro trabajo diario Entonces de verdad Que vamos a seguir Apoyándonos De verdad Que los felicito Porque ustedes Se han hecho solos Han luchado Yo sé Como es un medio De comunicación comunitaria Que le toca trabajar A uno con las uñas Y para sostenerse Es muy difícil Entonces de verdad Que es importante Y nosotros Mire nuestra alcaldesa local La alcaldesa local Ella es abogada Pero con especialidad En comunicación Comunicación Entonces ella Tiene que tener La tarea Que de verdad Que haga Haga de la localidad De un medio De comunicación Masivo Y que llegue No solamente A nosotros mismos Sino que trascienda A localidades Que todos los 485 mil habitantes Que están en la localidad Osaquén Puedan saber Qué pasa en la localidad Que puedan Conocer Qué se les está ofreciendo Qué hacen sus ediles Porque no nos pagan Con los recursos De los ciudadanos Con recursos públicos Yo pago impuestos Y con eso nos pagan Entonces uno Tiene que informar Qué hace Y de verdad Que esto es importante Donde la gente No conozca No está pasando En su localidad No hay nada No hay nada Que hacer Y eso se lo debemos A los medios De comunicación Entonces muchas gracias Un abrazo caluroso A cada una de ustedes Los felicito Solo los guerreros Doctor Raúl La persona Que dio la cara A nombre De todos los medios Comunitarios Y el enlace Prácticamente con la cal En este proyecto Está usted En transmisión Directa Por los diferentes medios Allá La Norte 94.4 Oscar Transmitiendo en directo Canal TV de Bogotá Bogotá Social TV Centro También en directo Y obviamente Con el cubrimiento De todas Y de todos Doctor Raúl Muchas gracias Un cordial saludo A todos De verdad que para mí Es muy emocionante Estar aquí Con ustedes Señores de los medios Comunitarios Señores periodistas Señores líderes comunales Señores deportistas Señores veedores De esta localidad Realmente Para mí Como edil Me parece Muy importante Repito Y agradecerle muchísimo A los medios Por supuesto A Rodrigo A Gabriela Marta Y a todos Ustedes Porque a través A través del trabajo Que ustedes hicieron Desde tanto tiempo Lograron Investigar Lograron Conformar Un proyecto Y en mi calidad Y en mi calidad De presidente Edil y presidente De la Comisión De Desarrollo Económico Pues lo presenté Como coautor Ahora puedo decir Como autor Del proyecto Porque ya Por supuesto Está Firmado Está aprobado Y Qué bueno Poderles decir Que gracias A Dios Y al esfuerzo De todos ustedes Es un paso Repito Importantísimo Y que ojalá Que desde Toda la localidad Pero especialmente Hablando de manera Corporativa Y de la mano De ustedes Podamos seguir Trabajando Podamos seguir Que se puedan Seguir presentando Proyectos Que se puedan Que puedan ustedes Contar con recursos Para que hagan Esta labor Tan importante A nosotros Nos llama mucho La atención Poder divulgar Todo lo que hacemos Pero no solamente Como ediles Sino todo Lo que se hace Dentro de la localidad Y fuera de la localidad Qué bueno saber Que hay personas Comprometidas Como ustedes Orlando Amorocho Su equipo Su organización Y todos Y cada uno De ustedes Discúlpeme Que no lo mencione Porque sé Que por tiempo No es posible Pero realmente Nosotros La corporación Está de puertas Abiertas Es de puertas Abiertas Están cordialmente Invitados Presidenta Olga Lucia Serrano Usted que es la que Maneja ahora La Comisión De Desarrollo Económico Qué bueno Que un día Podamos Que ellos Puedan hacer Una presentación Como está hoy Tan bonita Tan hermosa Que la puedan hacer Ahí en la corporación Qué bueno Que ustedes También tengan Estos espacios Porque efectivamente Como ya lo dije Es una corporación Pública Y pueden participar Y pueden estar allí Y también hacer La difusión De todas las buenas Obras que han hecho Raúl Esteban González Está presto Como siempre A apoyarlos Estaré ahí Como Edil Estaré como ciudadano Como residente De este barrio Y como un hombre Agradecido con Dios Para que todos Sigamos adelante Independiente de ello Lo más importante Es que las comunidades Sepan Qué se está haciendo En la localidad Es que todos Ustedes Los medios comunitarios Tenga la participación Es que todos Ustedes Los medios comunitarios Tenga las posibilidades De crecer Les felicito Y les agradezco Mucho por esta invitación Muchas gracias Que Dios los bendiga Realmente Que olvidé decirles Me preguntaba Alguien Qué comisión Represento Soy el presidente De la comisión De salud E integración social El vicepresidente De la comisión De movilidad Tengo estudios De administración De impresa Y soy graduado En teología Y biblia De esta manera Que les agradezco Mucho Y como lo decía La presidenta Hay que apoyar Todo esto Que es tan importante Y que Y que nosotros Y que nosotros Eso es lo que hacemos Gestionar Apoyar Y ojalá Que a través Repito De ustedes Divulgar Todo lo que hacemos Muchas gracias Bueno Y en 10 segundos Les expreso públicamente Mi voluntad Y mi afecto Porque Las cosas comunes La voluntad De la unión Del trabajo en equipo Es lo que nos está Permitiendo Salir adelante Esto es un sueño Que estamos cumpliendo No solamente El tema de la feria El tema del acuerdo Logrado Para nuestro espacio De participación El tema de iniciar Los proyectos De inversión Y quiero también Comentarle Doctora Olga Y Doctor Raúl Iniciamos también El proyecto El proceso De pautaje Con ETB Creo que para este momento Solamente nos faltan Dos medios Mi compromiso Con Cecilia El compañero nuevo Con Roberto Para que se inicie De pautaje A más tardar Dentro de los siguientes 8 días 15 días Con las órdenes Los que no han llevado Papeles Por favor Llévenlos Y quiero decirles Que hay una decisión De este gobierno De Bogotá Con la mesa distrital De dar pautaje A todos los 260 medios Comunitario Alternativo De Bogotá Queremos que se llegue Este año Al 20% No va ni siquiera Al 3% Hay varios medios Que ya tienen su beneficio Aquí en la localidad Es la localidad Que menos beneficio Ha tenido Pero esperamos Que de alguna manera La meta Que se acordó Con el alcalde Gustavo Petro Se cumpla Pero para eso Necesitamos Estar unidos Reitero Nuestro debate Lo realizamos En nuestros espacios Creo que Hoy hemos sido De una De un nivel Progresista Podríamos decir De un nivel De avanzada De un nivel Extraordinario De integración Mi afecto Y para la muchachada En especial En Sintonía Con mi barrio Y a la gente De la música Y a la gente De la cultura Que nos acompaña También Y los dejo con Joana Porque nos falta También que escuchemos Con el mismo aprecio A los siguientes 4 o 5 medios Que nos faltan Muy amables Muchas gracias Y un aplauso Para todos y todos Gracias Joana Bueno Muchas gracias A los ediles Que nos están acompañando El día de hoy Seguimos con En Sintonía Con mi barrio Por favor Les pido En un minuto Puedan decir En menos de un minuto Puedan decir Qué es lo que están ofreciendo Para que así Los empresarios Vayan pasando Por cada tarde Y sepan Qué es lo que están ofreciendo Bueno Muy buenas Doctora Son días ¿Verdad? Muy buenos días Nosotros somos En Sintonía Con mi barrio Somos una misión Que funciona En el barrio Santa Cecilia Vamos por medio De alto parlantes Pero ahorita Vamos a empezar Con la página web En qué funciona Todo esto Vamos con un proyecto Y aquí es donde Queremos que todos Ustedes como medios Le avisen a todos Los jóvenes Entre 14 y 26 años Venimos con un proyecto Que se llama Debatiendo Entiendo ¿Qué consta esto? Nosotros vamos Para la web Pero nos vamos Para la web Con el fin De que todos Los jóvenes De la localidad Vamos a capacitar A 32 jóvenes En oratoria En argumentación En debate Y introducción ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.